Hola a todos, pues hoy voy a hacer mi primer vlog en español y decidí que quería hacer de un tema pues que sea más fácil para mí hablar algo que me ha pasado a mí me vino la idea de compartir con ustedes las 5 cosas que más disfruté de Honduras cuando fui el año pasado como las 5 cosas que me emocionaron más cuando me pasó o sea, en sí la verdad todo mi viaje fue una experiencia inolvidable y fue de lo mejor, me la pasé súper súper bien entonces no, son tantas cosas, pero bueno esas son como que las 5 cosas más como que me recuerdo de vez en cuando y no sé, me da alegría la cosa número 1 fue, o sea, no fue algo alegre en sí pero fue algo como que, fue una experiencia diferente se puede decir que fue el aterrizaje a Tegucigalpa todo el mundo sabe que el aeropuerto de Tegucigalpa es uno de los aeropuertos más peligrosos de todo el mundo entonces yo iba obviamente, pues preocupada para aterrizar es, aterrizan de, con los breaks de emergencia o algo así dijeron por el speaker ese, o por los parlantes y todo el mundo, aplaudiendo, no sé qué pero todo, yo estaba tan, o sea, yo me emocioné cuando ya estábamos aterrizando dije, pucha, ya estamos aquí, como que ya, aquí es, ¿no? y todo el mundo, eeeeh, no sé qué y yo, no lo puedo creer y gracias a Dios que no estaba sentada a la par de nadie porque si no, qué pena hubiera sido eso pero sí, la verdad que sí lloré cuando aterrizamos em, ok, la segunda cosa que me, este, pues me causa, me dio emoción em, fue, ¿cómo se llama? cuando visité mi casa em, y eso fue, también, esa fue otra lloreta y, bueno, mi prima fue tan nice porque una de mis primas fue la que me recogió del aeropuerto y ella me dice, ah, vamos, te voy a llevar a tu casa donde vivías, a tu colonia yo vivía en la colonia La Joya, en Tegucigalpa para aquellos que viven en Tegucigalpa la que está enfrente de Residencia Plaza la par de llanos, por ahí entonces, pues ella me llevó y todo estaba súper cambiado todo yo lo miraba tan, tan lleno o sea, como que, casas aquí, casas allá era un sentimiento esa fue la casa que toda mi vida yo vivía ahí y cuando la vi, pues me parecía como algo increíble y creo que nosotros, desde el yo hace cuántos años no iba como en 11 años, por ahí, 10, 11 años o sea, ver el cuarto donde dormía, todo o sea, era como que, era tanta cosa y tanto sentimiento que, obviamente, pues, era lo más natural llorar, ¿verdad? y otra, la tercera cosa y si estoy viendo abajo mucho es porque lo tengo en el iPhone acá la tercera cosa que me gustó pues fue ir a la pulpería esa vez fui con mi primita otra primita mía que tiene como 15 años pero pero fui tan inteligente que me quise poner una falda porque yo en Miami yo uso muchas faldas muchos shorts aquí es normal y no sé por qué no me puse a pensar que estaba en Tegucigalpa pero bueno entonces fuimos a la pulpería súper nice yo emocionada con una niña chiquita ay sí, sí, quiero estos churros quiero estos confites quiero no sé qué quiero aquello quiero todo me compré toda la pulpería y entonces ya íbamos de camino emocionada y este aquí viene lo malo que pasó en esta historia habían dos albañiles habían dos albañiles que estaban pues construyendo no sé, una casa por ahí el poema iba algo así mami mi amor cosita quedé viendo mi amor mami y yo no, no voy a quedar viendo entonces yo como primita Sofía, caminemos más rápido ¿verdad? sí, por favor yo sí me puse a pensar bueno, si me pasa algo ¿qué hago? le tiro una patada le tiro un puño tomé un mes de karate algo tuve que haber aprendido pero no gracias a Dios no me pasó nada ah sí y también esa misma falda me la quise poner al mall y fue lo peor lo peor que hice porque todo el mundo me quedaba viendo como un extraterrestre como que nunca habían visto una falda corta o sea que ya aprendí mi lección la próxima vez que vaya a Honduras no falda la cuarta cosa que me encantó pues fue ir a Proceres este la gente que viene de Tegucigalpa bueno yo creo que mucha gente no sabe o sabrá, no sé pero Proceres como el área era el área de de fiesta ¿no? de discoteca y yo sé que ya lo cerraron ya me dijo mi prima que estuvo por acá recientemente que ya lo cerraron con mi prima nosotros fuimos a Sopras y me encantó me fascinó me fascinó me fascinó ese fue de todo porque es más como club y yo la verdad que yo no soy de ir a vamos a pretender que esta es mi bebida oh si oh my god si ay si que bello ay si no yo no voy a ir a ningún club a platicar y a tomar bebidas para eso me quedo en mi casa viendo tele yo voy al club para tra 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 entonces Sopras fue el lugar para eso pero si visitamos otros lugares que si me gustaron estuvieron nice y con unas amistades también fui amistades mías desde que estábamos en la escuela y nos pudimos reunir como un grupo grande así que si el Proceres fue lo máximo me encantó me encantó me encantó y la quinta cosa que me encantó o sea esa fue una esto que pasó fue una de esas cosas que hasta pegué un pequeño grito y después cuando me di cuenta dije Ana que ridícula te escuchaste pues estaba en Valle de Ángeles porque fui un día por allá con otra prima mía por cierto yo tengo un montón de primas y todas son mujeres así que yo he dicho prima como 500 veces pero no es la misma prima son 500 primas diferentes fuimos a Valle de Ángeles y mis primitos hijos de mi prima hijos de otro primo y así pues tenían sed y entonces fueron a una pulpería cerca pero yo no sé yo me quedé yo estaba viendo todavía los sapos esos que tienen en Valle de Ángeles que son disecados que por cierto me dieron un asco horrible pero bueno entonces de repente los veo regresando en la calle y están como así cuau yo digo estos hipotes que les pasa que andan con eso en la boca y estaban tomando agua en bolsa un momento de silencio por favor cuando yo vi eso agua en bolsa yo quiero una yo no tenía ni sé creo yo me compré un agua en bolsa solo porque no sé quería tomar agua en bolsa la verdad que fue fue algo que la verdad que ni me acordaba de eso ni se me había cruzado por la mente son de verdad demasiadas demasiadas cosas y en dos semanas el tiempo se me fue tan rápido pues sí esa es toda mi historia espero que les haya gustado este vlog por cierto varias gente me ha preguntado que pasó con ShareHunter and Say parte 3 todavía sí la voy a hacer pero la verdad que es que estoy tan ocupada con la escuela y tantas cosas y mi amiga Jackie también está ocupada entonces no lo quiero hacer sin que ella esté ahí porque como que empezamos eso y lo vamos a terminar pues sí solamente nos veremos en el próximo video y espero que le hayan gustado déjenme saber qué les pareció este vlog así que nos veremos en la próxima chao